Y ahora, a continuación, tenemos a Dominique, de Argentina. Adelante. Gracias. Bueno, esto va a tener una solita con unos papeles, porque si no, ni me muerda a cortos pedazos, vamos un poquito mal, ¿eh? Bueno, en plazo. Me llamo Dominique Cantor y vivo en Buenos Aires, Argentina. Soy autogestora de la Fundación Bicibigla. Y quiero agradecer profundamente a plena inclusión por convocarme este maravilloso congreso. Aprendí mucho entre estas series y lo personal fue un honor poder venir a atacar y escuchar a diferentes personas que fueron el quecedor maravilloso. A pesar con un juego, espero que se miren, por favor, y que me cocen. ¿Cuánto de ustedes no pueden ir a un lugar? Bájense la mano, por favor. ¿Cuánto de ustedes no pueden ir a un lugar porque no tienen nadie que lo acompañe? Bájense la mano. ¿Cuánto de ustedes da su opinión sobre el cuadro y la comunidad? Bájense la mano. ¿Cuánto de ustedes trabajan? Bájense la mano. Yo trabajo está bien. Bueno, ¿por qué decimos este juego? Para ver que todos somos comunes. Una letra en la parte visible. Una persona que esté invisible para ayudarlo, para la comunidad, es que nos podemos aportar, nos podemos ayudar. Y nosotros tenemos que romper este mito, porque si seguimos así, nos vamos a ser invisibles. Y nos estamos, no sé, invisibles. Con... Hebreo, otra preguntita. Perdone, pero hay que preguntar. Cuando ustedes piden un superpoder, ¿qué eligen ustedes? ¿Ser invisibles? Perfecto, pero ser invisibles para una cosa así, es muy fácil entonces, para una cosa así, para una cosa no, para una cosa así, para otra cuestión, para otra cosa no. Pero no está bueno ser invisibles. Pero si somos invisibles, nos podemos aportar, ni ayudar, ni apoderar, lo que somos, personas comunes. Y que es una cosa así, para otra cosa así, para otra cosa. Entonces, primero quiero acusarlo a ustedes, porque, después voy a dar un ejemplo. ¿Cuál ejemplo de ustedes se sintieron invisibles? ¿Eso? A mí me pasó dos cosas. Una, estaba en la casa con mi mamá silbola y hablamos a ella, como si fuera que yo no existía, que yo no estaba allí. medicina inmensible. Y cuando fui al médico hablaban a mi mamá y no me hablaban a mí. Le digo, perdón, la paciente solizó, acá solizó, hablame a mí. Si, ¿qué hablo con mi mamá? La paciente solizó, hablame a mí y hablame a mí, porque si no no se conocían. Voy a tener que seclar mi macete, perdón, chicos. Disculpe, pero hay cosas que para ser invisible a la comunidad, no podemos aportar, ni ayudar, ni a comprender de la cosa, porque yo, o todos, para tener capacidad, tendremos derecho a opinar a la comunidad, a nuestro barro. Que todos podemos hacer todo. Que no hay que poner barreras, y obstáculos, y obstáculos. Hay muchos desafíos, y lo pasamos todos los días, nosotros, a personas con capacidad, pasamos muchos desafíos, y barreras, y obstáculos, y obstáculos. Lo que hacemos, no bajamos los brazos, y no queremos salir. Los operamos, y vamos, y peleamos, y peleamos, hasta lograr lo que queremos, porque lograr es muy bueno. A mí, yo construido el océano, el mar, para estar acá, para estar en Sevilla, para compartir mis ideas con todos ustedes, y no me arrepiento, porque aprenden muchas cosas hasta acá. Pero siempre me dicen, en la casa, o mi familia, soy una mujer adulta, empoderada, pero solamente que soy valiente, valiosa, increíble, no es cierto. Soy una persona común, resulta que me veo como soy. Primero todas las personas, y después, la discapacidad, porque, porque si no, es como si fuera, ah, yo soy una chica, yo tengo una chica con, una chica con, si no me da, 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 pero, te estás pasando, de un límite que no me da. Me, me puede, ayudarse, una, una lista, de los buenos ejemplos, o que es un, un gran mundo para ustedes. Entonces, el mundo es muy grande, es muy amplio el mundo, para el pequeño mundo, vamos, que se pueda cerrarla. ¿Cuáles son los pequeños mundos? Cuando empezó, cuando empezó la pandemia, que fue bastante difícil, todo, el mundo era rápido, intenso, todo, pero sufriendo todo. Pero, nos quedamos en casa, sin salir, sin la portada, sin ayudar al barrio, a la comunidad, sufriendo todo. Pero, pero tenemos que discapacidad, vimos todos los días adentro de una casa. ¿Por qué? Porque no podemos hacer nada, porque nos queremos que quede en casa, no. Hay que abrir la mente, y poder, comprender, que después, ah, bueno, que la persona que, que la persona que, que la persona que, que la capacidad, nos cuesta después, lo dejo abrir, que hay que retirar el motor, después lo contamos, no. Después, no. Después, no. Yo, yo, en primera persona, veo el noticiero, y escucho, y veo las cosas. ¿Por qué me tengo que sentar después? Yo, yo participo en muchas organizaciones, pero, no me da, en la comunidad, no, yo, pero, lo hago, no lo permite que eso participe. Yo participo a la comunidad, en, 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 en las fundaciones. En, en las fundaciones, en las fundaciones, en las fundaciones, en las fundaciones de la Fundación de Argentina Ángela, para tener que aprender a inclusión, a inclusión internacional, ¿por qué me convocan? A ver, ¿por qué me convocan? ¿Por qué? Porque yo puedo aportar a ayudar a la otra persona a poder tener en primera persona a hablar, a ser empoderada y a crecer, porque crecer está muy bueno y siempre hay que ver. El mundo grande es el sol, las nubes, la noche, la luna, pero hay pequeños mundos. ¿Me cuentas cuál es tu pequeño mundo? Mi pequeño mundo es mi casa, mi familia, mi madre, mi padre, mis hermanos, mis sobrinos, estos son mis pequeños mundos, porque los pequeños mundos hacen una diferencia muy buena, nos cuidan, nos creen y nos respetan. Yo en mi casa oprimo y tomo decisiones. El tema o no estemos de acuerdo puede pasar en todas las familias, pero me convocan y esto incluye realmente en la familia. Y esto también es mi pequeño mundo. El pequeño mundo no es todo el momento familiar, es cada uno de ustedes. Yo acá, yo acá me siento un pequeño mundo, porque vine, porque estoy, porque comparo con ustedes. Y esto también me llevo a mi pequeño mundo, distrito a mi corazón, y me voy feliz a poder hacer para que la persona que hay capacidad puedan abrir su mente. También me gustaría comentarles un poquito. Y esto es un poquito. Que el mundo es, era un beso, una caricia, era un acepto en colectivo, sea amable, 然后 porque está bien que en el mundo no solamente hay… hay diferentes cosas. Si no está bien, hay una pequeña cosa en el mundo. Las personas con discapacidad tenemos derecho a estar en este mundo. Porque el mundo no se divide. El mundo no se divide. Los comunes y las personas con discapacidad. Es el mismo mundo, la misma sociedad, la misma comunidad. Tenemos que convivir. Convivir es la palabra que nosotros usamos. No incluyo. No incluyo. Convivir. Convivir con todos. Pero yo no voy a cantar porque somos malas, pero voy a hacer una lineita de la canción. Hay una canción preferida que se llama cambiar el mundo. Cambiar el mundo como ustedes crean. Mirar adentro del corazón y ver el horizonte. Cambiar el mundo puede ser por ti, puede ser por mí. Pero siempre cambiando el mundo mirando para adentro. Pero cada vez somos más visibles. Porque mostramos lo que somos. Porque aportamos como somos. Y sentir lo que somos. Yo ahora estoy visible. Porque estoy acá. Porque estoy hablando para ustedes para que puedan incluir las personas con discapacidad. No solamente en los colegios. No solamente en el barrio, la comunidad. Es diferentes ámbitos. Yo, en lo personal, me siento muy honrada de poder compartir estas ideas. Porque yo, así, yo tuve muchas cosas. Pero me faltaba algo. Incluso ser alguien en el mundo. Porque en el mundo hay que poder comprender alguna cosita. Me fijo porque hay cositas que me malean. Y esto es fundamental. Fundamental, fundamental. Seguíeles. Pero en primera persona. Habla por nosotros. Que nadie hable por los demás. Nadie tiene que hablar por nosotros a la persona con discapacidad. La persona con discapacidad tiene que hablar por voz propia. Y siempre es fundamental la primera persona. Porque si la primera persona no somos nosotros, es porque siguen hablando. Y si siguen hablando, no podemos ni aportar, ni aprender, ni nada. No nos quiten no probarlos. ¿Por qué? Por un médico, por un trabajo. No nos quiten no probarlos. ¿Qué es eso? Que no están incluyendo. Que no están incluyendo. Pero qué pasa es eso. Bájalo. Un médico más cerca. Un colegio. Un hospital. Lo que sea. Pero tenemos que intentar que la comunidad sea cerca. Después, más, 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 más. Porque todos tenemos el mismo derecho. Y cada vez más vamos a ser más visibles. Porque ser visibles a las personas nos ayuda a ser valientes. Nos ayuda a comprender las cosas. A nuestro tiempo, nuestro ritmo. Que no pienso más despacio. Que no se tienen que hacer las cosas. Porque si no nos enseñan. Y nos ayudamos. Yo estoy acá, ayudando a ustedes. ¿Ustedes me ayudan a mí? Sí. ¿Por qué? Porque todos aprendemos de todo. Todos enseñamos entre todos. Yo, yo, ayer, el viernes. Aprenden mucho de ustedes. Para tener más herramientas para la Argentina. Que se cumpla. Porque si no, no podemos hacer nada. Y eso, hay cosas que yo considero muy importantes. Primero, el liderazgo es fundamental. Pero también, ser sinceros. Siempre decir la verdad. Saber esperar. Esperar. ¿Somos ansiosos? Sí. ¿Somos intensos? Sí. Pero hay que esperar. Hay que esperar. Y aprender a frustrarnos. Porque si nos caemos, ¿qué hacemos? Nos levantamos. No tenemos que bajar los brazos. Bueno. No me sale. No me sale. Entonces, lo hago otra cosa. No. Vamos. Y nos frustramos. Y nos levantamos. Y seguimos. Y seguimos. Yo sigo. Todos los dos las sigo. Me voy a tomar un temprano. Me voy a ir a mi aburro. Si me equivoco. Sí. Reconoco que me equivoqué. Y aprendo desde esas ocasiones. Pero todos los días. Tenemos que ver con una perspectiva diferente. Caminar es para el ritmo de la discapacidad. Por decir. No para decir discapacidad. No para decir. Capacidad. Diversas. Porque la capacidad diversas. Porque discapacidad también es una forma discriminada. Es una forma discriminada. Hay que decir. Capacidad diversas. Y. A. También. En todo. Pero haces muchas cosas. Y como yo. Aprendí en esta jornada. Como dije antes. Todos. Somos. Personas. Con. O sin. Capacidad. Y queremos. Ser. Personas. Y como yo lo dije antes, yo tengo un lema, nada de nosotros, sin nosotros, las personas con discapacidad, tenemos que levantar nuestra voz y decir, acá estamos, acá estamos, votamos, estamos acá, mírenos, no nos hagan invisibles, estamos. Hizo, lo parado más y un pequeño mensaje extra que nadie lo sabe. Uno, sin toda la comunidad, sin todo, hay otro que es exacto porque si no mi cabeza no me anda, nada de la comunidad, sin toda la comunidad. Ya les voy a dejar un buen mensaje a todos, primero a Plena Inclusión, a Marla y a todos los tipos de Plena Inclusión, a Marla, a Ana y a todos, que muchas gracias. Porque me hicieron vivir entre tres días maravillosamente, para mí fue un placer y a cada uno de ustedes, a cada uno de ustedes. Y especialmente, para mí fue un honor conocerlos, para mí me llevo amigos como Jorge, como Edu y como gran gente que son mis compañeros que me ayudan y que están a diferentes fundaciones de todo el mundo. A la Fundación Visibilidad que volvió a confinarme una vez más, porque para mí la confianza es fundamental. Y para terminar, para decir tres cositas, no es cosa convivir, una, dos, mírenos, mírenos al gobierno, a lo político, a todo lo que sea, mírenos y estamos acá. Muchas gracias por escucharme. Gracias. 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 Gracias.